Pensaba que tal vez me amabas, pero ahora lo sé Y ya yo no puedo esperar para verte otra vez Cada vez que reviso el buzón, tengo que contenerme Espero tus cartas con ansia de volverte a tener Estoy en el cielo, estoy en el cielo, estoy en el cielo Y se siente muy bien, se siente muy bien Pensaba que tal vez me amabas, pero ahora lo vi Y no quiero pasar más la vida esperando por ti No te quiero un fin de semana o un día no más Porque espero que cuando regreses te quieras quedar Estoy en el cielo, estoy en el cielo, estoy en el cielo Y se siente muy bien, se siente muy bien Estoy en el cielo, estoy en el cielo Estoy en el cielo, estoy en el cielo, estoy en el cielo Y se siente muy bien Se siente muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡Tú pales para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!